Dina Taviera, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Contenta de poder visitar a Erika nuevamente. Muchas gracias a todas esas personas solidarias que se han comunicado. Unas personas han dado una sugerencia, otras personas han ayudado de otra forma con sus comentarios. Una amiga dijo que le dijéramos a ella que con el TARAY había mejorado bastante. No sé si ya les hice llegar la información, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tenía entendido que el TARAY era bueno para la infección de vías urinarias, pero en el caso de ella dice que con eso se curó de su intestino prácticamente. Entonces, todo es NERFE y probarlo. Otras personas han dicho que van a contactar al ministro de salud. Otras personas que, bueno, contacté más a un médico. Bueno, toda la ayuda es bienvenida. Sí, claro. Por supuesto. Yo le he hecho llegar la información a Nia Sandrita y Doña Sandrita dijo que a Erika es bueno. Excelente. Sí. Por acá tenemos a Erika. Hola, Erika. Hola, buenas tardes. Erika, ¿cómo está haciendo para enfrentar su situación, su día a día? Confiando en Dios y con el apoyo de todas las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo se siente por las personas que sin conocerla le han tendido la mano y las personas que la conocen de hace mucho tiempo pero que tal vez no veía y que a raíz de esta situación suya se han acercado? Pues, me siento muy agradecida porque sin conocerme y sí, sin conocerme siempre han brindado apoyo. Y sobre todo, a aquellas personas que brindan opiniones, que incluso ayudan la mayoría con dinero, más en estos tiempos que hemos estado, no es, no cualquiera lo da así por así. Pero en realidad yo sí estoy muy agradecida. Sí, hay una persona que dijo que ayudaba hasta con el taxi para que la llevaran a un médico asuncionante. O sea, hay que ser sí, pero... Muchas gracias, muchas gracias por la solidaridad de esas personas. Y en el caso suyo, ¿cómo ha ayudado el apoyo financiero que usted ha recibido? ¿Qué tanto ha valido eso para que usted, pues, a pesar de que no ha recuperado su salud, pero qué tanto ha ayudado para que usted esté todavía aquí y luchando? Pues, fíjese que todo el dinero que he recibido, este, me ha ayudado en la mayor parte, sí, en medicamentos, pero también me ha ayudado mucho en cuanto a proteínas. Niña Sandra, si gusta, tráigame el vueltecito que está en la refe. Este, porque... Por aquí tenemos a la buena suegra. Perfecto, claro que sí. Lidia y María José, que nos andan acompañando. Ajá. Sí, este, estuve probando como no estaba digeriendo alimento, pero no lo tenía. Este, intentaron, este, comprarme enchur, pero el enchur no lo toleré. Era bebiéndomelo y para el baño. Este, también me compraron de la de Kelo y tampoco no la toleré hasta ya hoy de último, que incluso, de este compramos, de lo que trajo la niña Dinita, la visita anterior, este, he estado bebiendo estas. Y ha ayudado. Estas sí han ayudado porque incluso las puedo beber y el estómago está tranquilo, no hace el burbujeo que me causaban las anteriores. Bueno, perfecto, ahí está la marca. ¿De casualidad no dice que es gluten free? No, quizás no, ¿verdad? Solo es libre de gluten. Ah, pues sí, libre de gluten. Libre de gluten. Es gluten free. Bueno, entonces, préstéselo a Dinita, pero recomiéndele que no se lo vaya a tomar. Vaya, Dinita. No, ya vi cómo se llama, iba a estar grabado. Ah, ¿qué pasó, Dinita? No, no sea tan sensible. O sea, solo, solo véalo. Sí, va a ser bien. Ah, vaya. Sí, y la verdad que yo no era muy partidaria de esto, pero en realidad sí es deliciosa. Es que ella, ella dice que le da tanta tentación que mejor solo lo ve. Ok, sí. Bueno, y en su estado de ánimo, Erika, al saber que no está usted sola, personas, distintas personas le han ayudado, ¿cómo se ha sentido en esa parte? Eso es lo que me ayuda a mí como persona a motivarme cada día, porque cuando yo tengo el dolor y estoy retorciéndome y todo, en esos momentos solo vienen pensamientos negativos. Pero es ahí cuando me acuerdo de Dios, primeramente, de que está conmigo y luego después de él sé que están mi familia, mis padres, que no viven acá conmigo, ¿verdad? Pero sé que están ahí porque me llaman, me escriben y están muy pendientes. Y acá pues tengo mi regalo, que es a mi esposo, que no está, y a la niña Sandra, que es la que me viene a cuidar todos los días. Y eso es lo que a mí me dice, Erika, yo sé que vos podés y que aunque sin tan dolor, que aunque haya fiebre, aunque haya lo que haya, pero está Dios ahí contigo. Y está la niña Sandra, está tu esposo, está tu familia, así que seguí luchando para que, para que, para que mejoras. Y entonces yo digo, a mi esposo le digo, aún cuando tengo el dolor y con lágrimas a mis ojos estoy ahí y estoy orando a Dios, porque en realidad yo sí confío mucho en Dios y yo le he dicho a Dios que yo dependo de Él, porque todo lo que haga, que sea su voluntad. Y yo en realidad dependo de Él y el hecho que no esté sana ahorita completamente no significa que Él no existe y que yo no crea en Él. Yo sí creo en Él y solamente sé que va a ser su voluntad. Este, si Él, Él puede, yo sé que en ese momento Él puede decir, Erika, yo te sano, tú, ya puedo hasta brincar. Así como levantó, le dio vida a aquellos huesos que no tenían, así como levantó a Lázaro cuando dice que aún Él ya llegaría. Y yo sé que ese poder Él lo tiene, Él tiene el poder para levantar a un paralítico, para levantar a un muerto, Él lo tiene. Pero el hecho que yo no lo haya recibido ahorita no significa que yo me queje y diga, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Yo sé que Él está ahí y Él sabe hasta cuándo. E incluso si yo no llegara a sanarme y yo moriría y todo eso, yo le digo a mi esposo, yo le digo a mi suegra, a mis familias, que ellos no se sientan tristes, que no, que no, porque yo sé para dónde voy. Esa es la certeza y la convicción que yo tengo, sé para dónde voy y hay que estar feliz. Lo único que he aprendido en esta enfermedad, en esto, estar postrada en una cama, es valorar, es valorar lo que es la vida, porque a diario vivimos lo mismo y lo mismo, pero no valoramos. Entonces, hasta que uno está postrada en una cama o en un hospital, uno dice, yo quisiera estar haciendo esto, yo quisiera estar haciendo lo otro. Entonces, justo cuando yo salí del hospital me hice una promesa, que yo iba a disfrutar cada día que Dios me permitiera, no importaba si estuviera bien o estuviera mal, pero aún ahí, ahí con el dolor, yo sonrío, porque mi lema es que aún en medio de lo que sea, yo sonreí. Bueno, perfecto, excelentes palabras y... El discurso. Le quiero, quiero, quiero comprenderle, usted dice, niña Sandrita me viene a cuidar. Sí, ella me viene a cuidar. Ahora, ¿significa que niña Sandrita no vive aquí? No, yo vivo ya a la vuelta. ¿No vive en esta casa? No, como a una cuadra quizás vivo ya. Entonces, todos los días usted deja su casa, deja su piacer y usted se viene a estar con Erika. Sí, sí, yo me vengo a cuidarla porque, pues sí, de presto nos da sorpresa, puede que ella recae. Y siempre tenemos que estar a la par de ella, viendo que todo camine bien. Y a usted, ¿qué la motiva a moverse cada día? O sea, porque usted podría decir, bueno, pero yo ya la cuide tantos días, entonces, ¿por qué no viene alguien más? ¿Qué la mueve a usted a no cansarse y estar siempre a la par de Erika? Mire, lo principal, digamos, es porque ella, la quiero mucho, la quiero mucho y me gusta estar a la par de ella porque yo me siento bien, pues. Y otra es por mi hijo porque él se preocupa por ella y a cada rato está, mami, mami, qué tal está, mami, qué tal está, y así, entonces, yo ya le digo, no, no, tranquilo, porque él no trabaja, él no está tranquilo, pues, de pensar que ella le esté, pues, como algún síntoma, algo. Tengo entendido que él ha salido a trabajar. Sí. Hace poco encontró empleo. Sí, hace poco. Y, pero usted dice, él no está del todo tranquilo en su trabajo porque está pensando. Sí. Sí, a la hora de almuerzo, él nos marca. Cuando él va de camino en la mañana, él nos marca. Y, o sea, porque él está pendiente de ella y yo, pues, también me siento bien estar al lado de ella. Porque sus papás no están aquí y si yo puedo, pues, aquí estoy. Usted está. Sí. Bueno, niña Sandra, muchas gracias. Erika, muy amable por sus palabras. Nosotros regresaremos en breve con más. Adiós, niña Sandrita. Adiós. Adiós, bendiciones.